Música We got you so fell in the building Música Que ver el cartú Ogunut Que ver el cartú Ogunut Valkudan parat Koy bahan peenat Coradawa Haila gale Valkudan parat Koy bahan peenat Coradawa Haila gale Que ver el cartú Ogunut Que ver el cartú Ogunut Valkudan parat Koy bahan peenat Coradawa Haila gale Koy bahan peenat 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 Música 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 Koy bahan peenat Koy bahan peenat Música En ti coridía, por corrinca lo que Se te engañe, coche y atuñadú Daqui quedó a mi llave Daqui quedó a mi llave Kekke moco, kibire moco kaps créd Teki soit, k gradually augmente Kekke moco, kibire moco kaps créd Que que muco, que pide, muco capsa de Que que soy, que de acuite Que que muco, que pide, que que soy, que de acuite